Gracias por ver el video. Pues que como el tambor también determina el ritmo, tambor alegre, el tambor mayor, entonces nos explica por favor el ritmo de las puyas por partes o cuantos tipos de puyas interpretan ustedes o como es. Bueno, como siempre he dicho los estilos son diferentes, el estilo de, bueno Torregrosa no tocaba puyas, Torregrosa todo lo que tocaba era charupia ahí, la charupita que tenía él ahí, pero puyas, puyas no tocaba. Las grabaciones de José Lara, de Guardián, son unas puyas también diferentes, más o menos tocaba era como un poquito así como fandango, las puyas, porque eso es lo que más o menos uno escucha a sus viejos, los escucha y está viendo que no está sonando en una puya finca, sino que se oye una aina así como fandanguito. Francis está tocando la puya, pero toca diferente a mi, y las puyas que yo he visto siempre, siempre, como te digo, son diferentes. A mi me dicen que porque yo toco, ah no, no, me dicen que porque toco no, sino que me dicen, esa es la puya, esa es chalupa, no sé yo, esa es una chalupa, oye bien que es una chalupa. Entonces mira, yo toco dos clases desde puya, que es la puya lenta y la puya rapidita, este era un poquito rapidito, o sea, ahí todavía más rápida, pero es el mismo, es el mismo toque que tengo para la rápida. La puya lenta que yo toco es esta, más o menos, es así. Esta es para la puya lenta y para la puya rápida, esta que hice. Esa es la dos clases de puya que yo toco. Bueno, pensé a la puya que tocamos ahora una puya rápida, yo tengo una puya que todavía es más rápida. Puya millón. Se llama Aprenda las espermas, es una puya violentísima, ¿tú la has escuchado, Gonzo? Es una puya violentísima. Vamos a ver la tambora que no hemos visto. ¡Joche! La puya violenta se abrieron. Vamos a ver la tambora en la puya también, ¿no? Sí, mira, una puya que yo vi en un festival, en el final de San Jacinto en el 89, creo que fue. Bueno, yo vi esta puya, mira. Sí, está planificada. ¡Aprenda! ¡Aprenda! ¡Muchas! 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 Un pelado, pero no te ve. Si no, pepe! ¡No vale! Ok, ok, ok. Para que lo vean, no? ¡Muchas! 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 Mira la diferencia en las chalupas que yo he visto, mira, cuando uno hace esto, es diferente a alguien que hace una chalupa. Hay unos chalupas que me dicen, oye ese es chalupas, no señor, para de bola, si, mira la vuelta como se hace, dirle que si, no, 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 si no es así, mira bien, mira bien, claro, cuando tengo el cuyo así es más claro. Si yo abro, el parque derecho, si lo abro, ya no va a hacer puña, si no, va a manejar, si lo abro, aquí lo llevo apretado, si lo abro, ya saben que movimos más paredes. Hay pelados que salen, vamos a tocar una chalupa aquí. Eso lo llevan a uno malentable, no se apinca uno en el tambor nunca, así abierto o no. Una pinca ahí y cierran enseguida. Listo, ahí no saca ninguno. O sea que podemos decir que la puña en diferentes regiones, el ritmo tipo de la tambora es así? Debe ser así, sí, 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 o sea, debe ser lo bien así. Inclusive hasta en la puña es de banda, de banda, es cierran. Claro que eso lo aprendí yo a tocar también porque no jamás se había visto a más nadie. Quien aprendió a tocar eso fue mi papá. ¿Que se llamaba como maestro? Lo aprendí yo a este, como cuando yo empecé a tocar llamador, porque yo en primerita, primerita lo contaba, pelado, que estaba pelado. Yo lo conocí a él y conocí a un tío mío que tenía un grupo de sespetos. Yo ahí aprendí a tocar marimbol, fongó, maraca, timba, focalicé, todo eso lo aprendí. Después de eso me pasé a tocar caballanato, ahí aprendí a tocar huacharaca, timba. Y de ahí seguí. Y después yo no sabía porque yo miraba a mi papá y me quedó pendiente eso. Yo tomo este vacilito. Me la pico. ¿Cómo se llamaba su papá? ¿Cómo se llamaba su papá? Mi papá se llamaba Antonio Rodríguez. Pedro Antonio Rodríguez. ¿De los gaiteros originales, no? Sí, yo que sí, que anduvo con Antonio Fernández. Entonces, yo dejé abandonar todas esas cuestiones. Después de Vallenato y eso, andaba en agricultura y esas cuestiones así. Después de una vez, fue el que me dijo, mi papá Hernández, ya mi papá, le conocí que él vino aquí a Bogotá con ellos. Y el papá llaman, el papá va siempre a mi casa. Y me dice, mi hijo, digo, ¿qué dice? ¿Qué dice, papá? Digo, me enseñó yo. Me sentí una cosa así en el corazón, mi hijo. En el avión cuando venían, me parecía casi un estrellano. Yo dije, enseguida, diga, mejor. Ese es el toque que tengo yo, papá. Toque de puy y esas cosas.